La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Viral Moca Español, exige el cese de la política migratoria racista de las autoridades de la República Dominicana. Desde hace mucho tiempo, las autoridades de la República Dominicana, en términos violatorios, es como si estuvieran en una especie de espantar. Van a los hospitales, sacan las parturientas, los envejecientes y todos los extranjeros, y los sacan violando los derechos fundamentales, los tratados, los partos internacionales. Es que nosotros entendemos que la política migratoria de la República Dominicana está muy mal dictada, debido a que lo que el gobierno tiene que hacer es dictar, elaborar una especie de política migratoria que vaya acorde con los derechos internacionales, los derechos de los tratados de derecho humano, y así evitar que esa política migratoria del Estado Dominicano viola los derechos de las parturientas, los derechos de los que le están dando al seno a los niños, que la sacan violentamente a través de golpes. Entonces nosotros es que llamamos a las autoridades a cambiar la forma migratoria aquí para evitar que situaciones de especie de espantar, espantar racista, espantar este negro, espantar en contra de los extranjeros, se sigan realizando en la República Dominicana. Gracias.